Noticiero El Vigilante Aparentemente integrantes de pandillas lanzaron una bomba casera dentro de una unidad del transurbano que estaba estacionada en el extremo de buses de Colonia Maya, zona 18. Bomberos voluntarios acudieron al lugar y se enfocaron las llamas. Hasta el momento no se reportan heridos. Agentes de la Policía Nacional Civil ya se encuentran en el lugar.